Bienvenidos chicos, tenemos tiendita del día de hoy chicos, 2 de marzo tenemos un loot de un paquete de amor balístico chicos, mira nomas chicos, paquete de trazadoras, amor balístico, ok, comenzamos chicos, por un valor de 2400 moneditas chicos, mira nomas, epa, que atractivo eh, incluye un fusil táctico chicos, incluye un subsusil, incluye también un aspecto de vehículo, tenemos amuleto, tenemos otro amuleto de arma, cacamonía de arma, y tenemos una pantalla de carga, y por último tenemos un amuleto, muy bien, vale chicos, esto es lo que tenemos el día de hoy chicos, ok, en la sección de destacados, igualmente sigue el desastre nuclear, tenemos al zorro rojo, y tenemos acá al paquete, pues bueno, más que nada al veterano urbano también, ok, por acá tenemos la sección más popular, tenemos a la descarga de, bueno, la descarga púrpura, tenemos el cazador de cerveza, tenemos el casillero de armas, y por acá tenemos el paquete de, pues bueno, de Warzone, de, ¿cómo se llama?, un paquetito de 200 pesitos, en Dogwood, algo si, bueno, bueno, el puto es que hay un paquete, tenemos algo gratis, a ver, a ver, a ver que tenemos por acá, obtener, aprovechar chicos, un gift pack, bueno chicos, tenemos el dragón grabado, dos, en tendencia, tenemos el paquete Shinobi, tenemos a la quemadura alfa, y tenemos a la porja, y bueno, más que nada del damasco dos, ok, en operadores y identidades, tenemos al guerrero efectivo dos, tenemos acá, feliz caos, y tenemos a la humana táctica igualmente, por acá tenemos algo nuevo chicos, el Evans y hierro chicos, tenemos un valor de 1200 moneditas, perfecto, maravilloso chicos, por acá tenemos una campaña Shadow, y tenemos por acá el acechador de presa chicos, y la última sección de solo para ti tenemos la alegría ciruela, tenemos el paquete de año nuevo, y tenemos el abrazo violento, ok, perfecto chicos, esto es todo lo que tenemos el día de hoy chicos, así que pues ya lo saben mis reyes, pues bueno, esperemos que les haya gustado, ya sabes que es lo que hay, que es lo nuevo, que es lo que sigue todavía, ok, un abrazo y bendiciones y éxito para todos ustedes, gracias.